Bienvenidos a Telenoticias, un reguetonero y sus tres acompañantes se fueron arrestados hoy en medio de una intervención en un negocio en Santurce, en la que además se le ocuparon un vehículo y varias armas modificadas. Pasamos con Jeremy Ortiz para detalles en exclusiva. ¿Jeremy? Jeremy Ortiz para detalles en exclusiva. Pasamos con 9 milímetros modificadas para disparar en automático, además de cargadores, bastantes municiones y una máscara de lechón. Escuchemos al inspector José Fontanes, quien dirige la División de Inteligencia y Arrestos, quien ofreció más detalles de esta intervención. Una vez este vehículo se detiene, los agentes hacen unas observaciones, los cuales los lleva a la Fiscalía de San Juan para consultar este caso con un fiscal, el Ministerio Público, el cual decide solicitar una orden de registro para poder ocupar lo que ellos ya tenían conocimiento de dos armas de fuego que se fueron ocupadas. Entonces, ¿la intervención ocurre dónde específicamente? Esta intervención ocurre en un negocio en el área de Santurce, conocido como Café Claro, cerca de la calle Sagrado Corazón. De igual forma, la agencia federal HSI va a formar parte de la investigación para todavía detener los elementos. Va a ser el caso consultado a nivel federal. Estos jóvenes están vinculados, ¿ustedes los investigan como miembros de una organización criminal, como sospechosos de algún otro delito? Forma parte de una investigación criminal que lleva el negocio de inteligencia y arrestos, específicamente el área de San Juan, y forma parte de una investigación que se lleva en el lugar y es por eso que estamos aquí. Como escucharon, la investigación continúa por lo que pudiera pasar a jurisdicción federal y la erradicación de cargos. Se espera que ocurra en el día de mañana. Es la información que tengo para Telenoticias.